¡Suscríbete al canal! 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 La tuna de maquisterio, la tuna de maquisterio, hoy te canta esa canción. Niña sevillana, la luz al sol, la luz al sol, la luz al sol, la luz al sol, la luz al sol. Niña sevillana, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. ¿Qué ha hecho marinero o qué? No, 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 señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo a usted, no, 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 señor, yo no me casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré. Yo no me caso, son padres queridos, eres de la lógica loca, Marcelo, 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 Marcelo. En este ojo tengo asismatismo y en este ojo nada veo, no veo nada, no veo nada, no veo nada, si yo ahora mismo me la estoy inventando, no eres un problema para mí. No, 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 señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo a usted, no, 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 señor, yo no me casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré. ¡Me la pido, estoy! ¡Ahí va! ¡Cántate algo, cántate algo! ¡Cántate algo! ¡Cántate algo! ¡Hola, guapas! ¡Hola, guapas! ¡Hola, guapas! Hoy robando que lo de Balconing era broma. Bueno, bueno, bueno. Señores, somos la Tunada Económica de Sevilla, somos una tuna un tanto peculiar porque sin duda nos lo pasamos bien. ¡Ella, ella, 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 ella! ¡Ella, ella, 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 ella! ¡Tenemos a este hombre, tenemos a este hombre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la tinta thereconómica! ¡Viva! ¡Viva la rinda del barcón! ¡Viva! ¡Viva el que sube 33 escalones para llegar al barcón! ¡Viva! ¡Viva! ¡Va para acá tocó la guitarra! ¡Vamos! 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 Sonaron en la noche acordes de guitarra y dulces canciones. Saliste a tu ventana y pude ver tu cara cubierta de ilusiones. Y al ver tus bellos ojos y al ver tu bello rostro, las estrellas dijeron tu nombre a los lujeros. No aguanto ni contengo decir tu nombre al tiempo y revenir sin ti. Y al ver tus bellos ojos y al ver tu bello rostro, las estrellas dijeron tu nombre a los lujeros. No aguanto ni contengo decir tu nombre al tiempo y revenir sin ti. ¡Vamos! 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 La luz en mi capa ya la llevo grabada, a fuego aquí en mi pecho. Y aquello que bordaste todo será verdad, siempre te rondaré mientras venga a cantar. Al cielo cantaré tu nombre al final, tu sigla a volar. Y verás a este duro de nuevo en tu ventana, oirás esas canciones que hace tiempo cantabas. Y verás tu nombre al viento reviviendo sin pesar, tu nombre es el sal. Y cantar, y ser tu nombre al que vengo a decir, que un fuerte batido es el sal. Y cantar, y ser tu nombre al final, que un fuerte batido es el sal. Y cantar, y ser tu nombre al final, que un fuerte batido es el sal. Pero, lo que sí queremos es presentarle a tres personajes que van a decidir que las tunas económicas son los que más de moda están en todas las tunas de Sevilla. Así que por favor, para todos ustedes, el baile de moda. Realmente lo sentimos. ¡Esto puede herir la sensibilidad de las personas! Un fuerte aplauso para estos tres. Y ahora llega la parte más difícil, la más dolorosa. ¡Que encuentren novia! Como esto ya lo doy por imposible, la tunada económica se despide de todos ustedes. Así que nos vamos a despedir con un tema que hemos compuesto para esta y para las sucesivas ocasiones que se puedan llegar a presentar con todos ustedes, Vagabundo en Santa Cruz. ¡Vagabundo en Santa Cruz! Vagabundo en Santa Cruz Mi memoria recuerda las noches en que cada pierna se hacía canción. Hoy en un poco con los pasaditos, en el de amores me hicieron pasar. En el centro me cruzó en los tores, en muchas canciones que pude cantar. Me naciendo con nuevos futores, los tiempos robadores salen a rondar. Hoy yo lo haré, alabundo por sus lindas calles, con Juan, un lugar, un poeta, que con su guitarra te hacía soñar. Hoy Santa Cruz, me enamoro otra vez de la luna, viviendo en el cubón de la luna, miro a las estrellas y empiezo a volar. Hoy vuelvo a ser, vagabundo por tus lindas calles, un don Juan, un jugar, un poeta, que con su guitarra te hacía soñar. Hoy Santa Cruz, me enamoro otra vez de la luna, viviendo en el cubón de la luna, miro a las estrellas y empiezo a volar. Hoy Santa Cruz, me enamoro otra vez de la luna, viviendo en el cubón 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 de la l La Ruega otra vez Si no hay agua en el charco, tirate al mar Tirate al mar, no voy a nacer, tirate al mar Si no hay agua en el charco, tirate al mar Muy buenas tardes Bueno, con todos nosotros está aquí la Tuna de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla La mejor Tuna de Sevilla y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el público Gracias a todos, gracias Vamos a cantarle unas canciones No se vayan a volar, que es malo Como bien dice mi compañero, os lo dedicamos Los filósofos Y como bien dirían turquesas Por estas niñas tan guapas Que en esta tarde enclarecidas Escuchan como le canta la Tuna de Filosofía Vamos, vamos, vamos Gracias 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 Muchísimas gracias, espero que os haya gustado la canción, como veis es muy nueva, es un estreno del año pasado, Daddy Yankee o... Bueno, ahora vamos a cantar una canción con la que nos vamos a despedir y alguno que otro vamos a hacer un poquito de ejercicio, que lo necesitamos, va por nosotras, así que nada, espero que hayan disfrutado y muchísimas gracias. Sobre un libro yo soñaba, por poder volverte a ver, por tu carne es tu mirada, antes que a la última vez, que esta noche que es de niña, que ha cubierto de ilusión, que es la duda tan divina de filosofía y letra, hoy se canta esa canción, niña que niña que niña da, la lúa con, 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 la lúa ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y ya ahora empezamos nosotros a cantaros algo. Vosotros también estáis aquí. Hoy vais comprando las gafas. ¡Ella! Pues os la dedicamos. ¡Vamos a cantar vuestros ojos! ¡Escuchadlo bien, que canta como los tajeles! ¡Vamos a cantar vuestros ojos! 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 ¡Abravo! 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 La plaza España Fueron fue Santa Cruz de Santa Marta La plaza de Pilar Don z där z där y en lذschaft ¡Abravo! La plaza de Sevilla ¡Abravo! 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 Siempre encuentre sevillanos, la encarnación, San Francisco y la de Doña Miras. Raza que tiene en la huella, y un pasado que no casi olvida. Me gusta Sevilla, de Malumada, Plaza de la Paloma, Plaza de España. Triunfo de Santa Cruz, de Santa Marta, la Plaza de Pilatón, la Inmaculada. Son plazas de Mil, Sevilla, son plazas de Mil, Sevilla. Son plazas de Museo, la de Santana, la puerta de Gerena y la casa. Plaza de San Lorenzo, la de Santana, el patio de Valera, Plaza de la Paloma, Plaza de la Paloma. Plaza preciosa de Doña Miras es el más bello, plazas de de esta vida. preciosa y queña hoy son brotables cansa fe de salud a la derecha 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 y a la derecha y a la derecha ¡ay, que raro donde es! ¡ay, ay lo más bonito! ¿Por dónde se entra? ¿Cómo me ves, Chiqui? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? Ve a subir los leotazos. Los leyes. Amasé, amasé un pucurrí, un pucurrí. Si yo no, el pucurrí. Nosotros lo sabemos, ¿no? Si ni nada sale, no. Venga, vá, niña, vá, no. Venga, 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 venga. ¡Uy! 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 Dale, dale, dale ahí. ¡Uy! 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 ¡Viva la cocina! ¡Viva la cocina! ¡Viva la cocina! ¡Viva la cocina! ¡A que estés a comer de esto! ¿Verdad? ¡Cholón! ¿Verdad? ¡Cholón! ¡Cholón! ¡Vamos a cantar! ¡A cantar! ¡Vamos a cantar! ¡A Santa Cruz! ¡Venga Granada! ¡Venga Granada! ¡Es que nos tenemos que ir! ¡Sí! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir porque queramos! ¡Nos echamos! ¡Viva la voz por allí! ¡El David relativamente homogía! ¡Viva съñar la voz! ¡Viva la voz por allí! ¡Muy bien! ¡Viva la voz por allí! ¡Viva! La Navidad 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 La lala, la lala, la lala, la lala, lo quiero ser un amor, la lala, la lala, la lala, pues hay onda sin amor. ¡Aplausos! ¡Lay, la, 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 la Rondador, Rondador Rondador, Rondador, Rondador Rondador, Rondador Rondador, Rondador Rondador, Rondador un teléfono luego o algo así. Pues para vosotras, me estoy enamorando. Estoy enamorando, estoy ilusionando con tu amor y siento que la pena, que me afligía el alma, ya no duele más. Hoy mis ilusiones vuelven a vivir y siento que mi boca se muerde al sentir que un beso y deseo de tu alma dentro del corazón. Siento que me estoy enamorando y guardo aquí en mi corazón cada momento. Yo te olvido junto a ti y solo quiero entre tus brazos ver cada amanecer. Con tus pies de pasión, fuego que enciendes con el roce de tu piel. Con cada beso de tus labios como miel, con esa luz de tu mirada que me haces temer. Encuentro en tu mirada la fuerza que me alienta y me da tu valor. Son mis pensamientos solo para ti desde el mismo instante que te conocí. Sembrando mi única esperanza, mi mayor ilusión. Hoy mis ilusiones vuelven a vivir y siento que mi boca se muerde al sentir que un beso. Mi deseo desborda dentro del corazón. Siento que me estoy enamorando y guardo aquí en mi corazón cada momento. He vivido junto a ti y solo quiero entre tus brazos ver cada amanecer. Noches de pasión, fuego que enciendes con el roce de tu piel. Con cada beso de tus labios como miel, con esa luz de tu mirada que me haces temer. pues de tu mirada que me haces temer. ¡Pues entre sus lazimos y compañeras! le ha gustado a Max. Tenemos una valiente calma. Muchas gracias. Bueno, después de la canción romántica ya con la siguiente nos vamos a despedir. Pero a nosotros siempre nos gusta despedirnos bailando. Esta canción tiene una coreografía. Es muy sencilla. La primera vez nos voy a hacerle a nosotros y la segunda quiero ver a todo el mundo haciendo. ¿Vale? Tanto vosotras... Cuidamos a la ley de marjón. Cuidado. ¿Vale? Como a todos los que estén aquí. ¿Vale? Para vosotros, disculpe usted. Disculpe usted que venga a molestarla. Disculpe usted espere no se vaya. Quisiera yo decirle por favor que usted me encanta. Quisiera yo decirle por favor que quiero conquistarla. Quisiera yo decirle por favor que usted que quiera conquistarla. a este loco romántico que se enamoró de usted. Quizás esté soltera. A veces esté casada. A veces ya tiene novio. Pero que quiere llegar con alguien como usted. No puedo esperar hasta mañana. Si no habrá forma de que usted y yo cargamos juntos de que usted y yo nos conozcamos de que usted y yo nos enamorará. que no habrá forma de que usted y yo cargamos juntos de que usted y yo nos conozcamos de que usted y yo inventemos El Amor. Y hagamos y luego va y luego va ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todas. Somos la tuna de trismo y finanzas Antiguos empresariales Si algo ha caracterizado a esta tuna Aparte de ser los más simpáticos, graciosos, andariegos y viajeros Es los buenos presentadores que tiene Lo que pasa es que hoy no han podido venir ¡Impa! ¡Impa! ¡Sí! ¡Un! ¡Otra! 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 ¡Por favor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Rebote no vale! ¡Bueno! ¡Ai! 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 ¡Bueno! ¡Pero que venga la cruz de guía! ¡Me lo que viene la cruz de guía! ¡Ai! ¡Que venga la cruz de guía! ¡Juntad a vosotros! ¡Branco y negro! ¡Pero que va a ser! ¡Ai! ¡Venga! ¡Venga la cruz de guía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Y es porque cuando veníamos nosotros para acá, sabíamos que hoy iba a ser una ronda legendaria. Porque sabíamos que cuando veníamos para acá, las niñas que ibas a estar ahí, erais que vosotras ibas a estar ahí. Cuando nosotros hemos ensayado la canción que hemos tocado en el bar que vamos a cantar ahora, la hemos pensado y la hemos tocado sabiendo que vosotras estabais ahí. Porque cuando han llegado las demás tunas preguntando qué tal, cómo estáis, qué es lo que pasa, vosotras sois lo que pasa en Sevilla. Y como el tiempo corre, corre, y ahora nos vamos a tomar nuestro tiempo. Y el tiempo y solo el tiempo me hará volver para introducir esta canción, solamente quiero que repitáis conmigo lo siguiente. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Se lo ha preparado, eh, chaval? ¡Vamos, vamos! Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac Amor, y su trinta me recuerda, y remedia me dolor, me lo deten su camino, porque ella se apaga, que ella te hace, que ella me arroja, y se desee su amor, por favor, no suelar. Detén el tiempo en tus manos, a esta noche perpetua, para que nunca se vaya de ti, para que nunca se vaya de ti, para que nunca se vaya de ti. Si la noche consiguiera tu mirada, las estrellas perderían su brillar, y entre notas de bandurrias y guitarras, la tuna de medicina te traería este cantar. No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor, y su trinta me recuerda, y remedia me dolor, me lo deten su camino, porque mi vida se apaga, que ella te alumbra, que ella te alumbra, y se desee su amor, no su ode Yes., no su bolso, no su voo, no su huirada. Detén el tiempo en tus manos, ya que esta noche perpetua, para que nunca se vaya de ti, para que nunca se vaya de ti, para que nube, para que nube amarezca. ¿Alguna vez habéis tenido un desamor, os ha dejado un novio de forma traumática? La medicina no solamente cura el bienestar físico, sino también el psíquico. Por eso la próxima canción que vamos a cantar está patrocinada por Paracetamor. Bueno, la próxima canción que vamos a cantar ya la habéis visto, porque nosotros las hemos vivido, ha pasado la de Highland, la de Tabladilla, y como se nos ha acabado una para la derecha y otra para la izquierda, que es menos que hablar de dos cruces. ¡A mí también, amor! ¡No me han cantado cruces! ¡No me han cantado cruces! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por los amores que han muerto, sin haberse comprendido, están clavadas los cruces en el monte del olvido. Por los amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. ¡Arriba las fuerzas! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Olé! 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 ¡Venga, el barrio! ¡El barrio lo ha tocado! ¡La vikina! ¡Bravo! 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 La preciosa de Doña Elmira es el más preciosa de esa vida. Es puesta y bella, no es lo notable. Canta, preciosa de Doña Elmira es el más preciosa de Doña Elmira. Salle vinienta y del agua y sale con sus bellos jardines de curinos. Lo más hermoso que Dios creó. La preciosa de Doña Elmira es el más preciosa de Doña Elmira. La preciosa de Doña Elmira La preciosa de Doña Elmira es el más preciosa de Doña Elmira. La preciosa de Doña Elmira es el más preciosa de Doña Elmira. La preciosa de Doña Elmira es el más preciosa de Doña Elmira. La preciosa de Doña Elmira es el más preciosa de Doña Elmira. La preciosa de Doña Elmira es el más preciosa de Doña Elmira. Gracias. ¿Se puede pisar? ¿Se puede pisar? ¿Se puede pisar? ¿Se puede pisar? ¡Bonitas señores! Duermes en mi jardín Las blancas azucenas Los nardos y las rosas Mi alma tan triste y pesarosa Que a las flores quieren ocultar su amargo dolor Yo no quiero que las flores sepan Los tormentos que me da la vida Si supiera lo que estoy sufriendo De pena moriría también Que ellos que están durmiendo Los nardos y las azucenas No quiero que sepan mis penas Porque si me ven llorando morirán Me voy a matar, me voy a matar Estoy yo a mayor Saca con un bolso Lo que me prende Música Música Silencio 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 de la truna de biología solo ahora bueno señores somos la truna de biología y ya nos vamos ya se ha acabado ya se ha acabado ¡sabes! ¡ay buen alinazo! Julio Romero de doce y toda mujer morena dolor de misterio y el arma vieja de pena un sueño humano de bronce y el arma vieja de pena la vela de la florida la reina de la mujer y el arma vieja de pena la reina de la florida la reina de la guitarra la reina de la mujer ¡ay buen alinazo! como escapada de un cuadro y en el sentir de una copla toda España venera y toda España la llora ¡ay buen alinazo! 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 que en su dolor nos sufrió que en su pensiona florola Morena, la puerta de los ojos, la piel de la gente, la reina 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 de la gente ¡Qué bien me cae! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¡Mari Ángeles! Pues vamos a dedicarle la próxima canción a Mari Ángeles. ¿Vale, Mari Ángeles? Te le doy un besito desde aquí. Y la cruz de Farmacia para Mari Ángeles y para este balcón que se cae de bonito, vamos a cantar la siguiente canción. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Ya llega la mañana, ya se marcha la zona. Ponimetrón balcones, eterna madrugada, un hecho inconfundible de la luz que se da enicallyanan arpa. No olvida la semilla del ayer, parece con la tuya a despertar. No somos monitos de mujer, es una emoción que no puede olvidar. Un revuelo de fiestas, un amor cuando una una se guita pasa con relevance, suena la bandera con el sol, alegre desde nuestro. ¡Vamos! Mónica ya está aquí, repite la canción y canta para ti la más pequeña flor Estás corriendo a tu ventana que ya se acerca la mañana a gritar Tus ojos son las estrellas de ayer, un cara a la más bella mujer En tu sonrisa y al borsi, momentos de felicidad Se brilla la bonita, como una granicura Al llegar la mañana ya se marchará todo Se ha cambiado muchas gracias, yo sé que ya estáis hartos Sé que estáis hartas ya de cuna ¿Cuántas lleváis ya, por Dios? ¿Cuántas? Por favor Ole, ole, ole Yo quiero otro Yo quiero otro ¿Nos quedan o qué? Bueno, y nosotras nos hemos presentado, pero ¿a vosotras cómo os llamáis? Macarena Olga Irene Marta María Conozco ya a ellos y nosotros ya hemos quedado Ya tiene tu número Y bueno, y a aquel balcón no le hemos dicho nada, pero bueno Es que como no está el... Una maravilla, ¿eh? Maravilla Qué bueno que en el nombre de todas las tunas de Sevilla os damos las gracias de haber aguantado hasta... Hasta la maravilla Vale Y bueno, nosotros nos vamos por el camino por donde hemos venido Entonces vamos a cantar Camino Huerta Bueno, técnicamente nos mandó por ahí, pero bueno Muchas gracias Vámonos Vamos ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Puedo conseguir que casi los discípulos se caigan si tratan mucho la película? ¡Oh! ¡Oh! Pero se tiene que escuchar, ¿eh? Si no, no la tocamos, ¿eh? ¡Vale! ¡Y tono! ¡Las, no, eh! Tiene que reír tu par la calle 7 Otojita, dame el clave, dame el clave de tu casa ¿Quién se habla de por aquí? Y para eso no hay que tener mucha vergüenza y tocar Yo te daré cada vez, te lo prometo bocita Si tú me haces a mí, te llevas en la bocita Cabelito, cabelito, cabelito de mi corazón Cabelito, cabelito, cabelito de mi corazón Cabelito, cabelito de mi corazón Cabelito, cabelito de mi corazón No me creas que ya no te quiero, es que no te doy todo el orden La reina, la reina, la luz, y tu voz grita a gritar Y uno he visto en santano, otra voz grita a gritar Y luego al ver el clave, que llevabas en el pelo Y tanto creíble, cumplí la fe en el cielo Tabelito, tabelito, tabelito de mi corazón Porque trae, tabelito, colorado se va en tu tesor Si algún día, tabelito, no logrará poderte traer No me creas que ya no te quiero Y es que no te lo pude correr No podemos cantar más Y es porque tenemos sed Si nos queréis escuchar ¡Darnos algo de bien! ¡Darnos algo de bien! Son el color El clave empieza a despertar Son algo más De las estrellas Yo fui feliz Mirando aquellos ojos de mi amor Yo nunca vi Yo nunca vi Ni en el arco y de su color Son algo más Son algo más Son algo más Que las estrellas al anochecer Olé, olé, olé Olé, olé Los ojos de la española Que yo amé Olé, 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 olé ¡Vamos! 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 Yo decí que somos una cuna femenina, no somos lo típico que te sueles encontrar por Sevilla, pero bueno, venimos con las mismas intenciones, o sea, con las mismas intenciones, y con todo el público, y bueno, pues terminada me hizo un poquito la noche, así que esperamos que disfrutéis mucho con nosotras. ¡Gracias la cuna, niño, que sueñas! ¡Apuntar la ventana! ¿Por qué te esperan? Entre las bandetas y las guitarras, unas voces que cantan con toda la luna. Si ves a la cercana, si hablas tu ventina, y apuntar la ventana es la femenina, verás por qué nos llaman las elegantes, porque somos una truna de las leales. Si te diste bonito, somos tu soca, y si te diste guapa, no existen otras. Si ves que está la noche enamorada, la cuna tiene ronda de madrugada. Si te diste bonita, somos nosotras, y si te diste guapa, no existen otras. Si ves que está la noche enamorada, la cuna tiene ronda de madrugada. Si te diste guapa, no existen otras. La ventana es la femenina, verás por qué nos llaman las elegantes, pues somos una tuna de las leantes. Si te dicen bonita, somos nosotras, y si te dicen guapa, no existen otras, y ves que está la noche enamorada. La tuna tiene ronda de madrugada, si te dicen bonita, somos nosotras, y si te dicen guapa, no existen otras, y ves que está la noche enamorada. La tuna tiene ronda de madrugada, si te dicen bonita, somos nosotras, y si te dicen guapa, no existen otras, y ves que está la noche enamorada. La tuna tiene ronda de madrugada. La tuna tiene ronda. 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 La tuna tiene ronda.